La guana chabel, la guana chabel ¡Está! 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 ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡De nuevo! ¡Está muy bajo! ¡La original! ¡La original! ¡La original! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Está en vivo! ¡Saluda a los panos! ¡Ahora quídi me logró la prisión! ¡Suscríbete! 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 ¡Filaqueta Tusi! ¡Filaqueta Tusi! ¡Eso es mi niño! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Dale Colón! ¡Gracias por ver el video! ¡Compartan el video! Qué sale. Bravo. ¡Sí! Buenas извagas. Busen aquí para los vecinos. Vamos allá de la cara. ¡Puera! ¡Otra es.. Ya , por.. Otras Guaracha. Ya sea, re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-reo-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. A ver un pasecito, hermano. ¡Pasecito! A ver, un pasecito. Dejamos descansar un ratito, prima. ¿Cuánto vienes tu hijo? No, déjalo nomás Voy a tomar, voy a pegarse un saque de harina Necesito benzina Benzina Después con dos minutos más ¡Cambio!